Esa canción va dedicada a Antonio Cervantes Kipambele, G, 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 a good job in your mind Tienes que tener corazón de campeón para ser, para ser el mejor Como quien, como Kipambele, como quien, como Kipambele Tienes que tener corazón de campeón para ser, para ser el mejor Como quien, como Kipambele, como quien, como Kipambele Vengo a contarle a mi gente pa' que lo tengan presente Este campeón nacido en Zambasillo de Palenque La pobreza fue su primer contrincante Ella no dejaba que él saliera delante por la calle de Chambacú Él vendía cigarrillos, embolaba zapatos, no era nada sencillo Sufía lloraba, era una angustia justamente Kipambele de niño, fue vendedor ambulante De puñetazo, él quería buscar la felicidad Y el poseo para él fue lo ideal Que lo sacó de ese mundo infernal Que lo quería bloquear Tienes que tener corazón de campeón para ser, para ser el mejor Como quien, como Kipambele, como quien, como Kipambele Fue en el camellón donde lanzó sus primeros puños Esas peleas para él fueron como Rajuño Perdió esforzarse pero no servía de nada Por más que lo intentaba, el público lo rechazaba Y en 1963 algo pasó El son Aquiles de Rieta Un día lo vio la mano y suelo Caminó, lo miró y encontró Aquel campeón soñado que un día esperó Para el 28 de octubre del 72 Derrotaba a la pobreza que lo acompañó Ese niño pobre que tanto sufrió En campeón mundial se volvió Él es Kipambele Él es Kipambele Él es Kipambele Él es Kipambele Tienes que tener corazón de campeón para ser, para ser el mejor Como quien, como Kipambele Como quien, como Kipambele Tienes que tener corazón de campeón para ser, para ser el mejor Como quien, como Kipambele Como quien, como Kipambele Él es 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 Kipambele Gracias por ver el video.